Se buscan Tonis, Marías, Anitas, Bernardos, se buscan bailarines y actores para el musical West Side Story que adapta el original estrenado en Broadway en 1957, antes de la película que ganaría 10 Oscars. En este Teatro de Madrid, más de 2.000 aspirantes se enfrentan a una dura prueba. Muchos saltos, tienes que tener la energía, creo que buscan. Buscamos más que nada bailarines con una excelente técnica de baile, con una amplia formación como bailarines. Bien, es bastante exigente. Primer paso, aprender la coreografía. Segundo paso, interpretarla en grupos de A3. Y los que pasan la criba vuelven al escenario para cantar las partituras de Leonard Bernstein. Necesitamos unos cantantes muy buenos, con mucha técnica vocal y realmente con una expresión del alma porque lo que queremos es que el público venga a vivir el musical y no solamente verlo. Un lugar mejor. La historia de amor de Romeo y Julieta trasladada al Nueva York de los 50 está más cerca de su estreno en Madrid el próximo octubre. ¡Gracias! La historia de nuevo Galilean es el de la gente... ... ¡Gracias!